Y lo que le faltaba al fútbol colombiano como si no tuviera ya suficientes motivos para avergonzarse. Esta vez el jugador del Atlético Huila, Carlos Alberto Valencia, protagonizó en la madrugada de hoy un escándalo en vía pública. Según las primeras versiones, el deportista agredió a una mujer con quien estuvo después del partido ante el Itagüí. A esta hora el futbolista se encuentra retenido en el búnker de la Fiscalía de Medellín, mientras que se resuelve su situación después de que la mujer agredida lo denunciara ante las autoridades. Según la versión de la policía, pasada las 5 de la mañana en el trayecto entre el taxi que los transportaba y las puertas del Hotel San Fernando Plaza, el futbolista Carlos Alberto Valencia agredió físicamente a una de las tres mujeres con las que andaba esa noche de fiesta después de enfrentar al Itagüí. El señor Carlos Valencia Paredes, que posiblemente lo identificamos, jugador del Atlético Huila, estaba golpeando a una señorita por una desaveniencia que tenían personal en el momento. Eran tres mujeres los que acompañaban a ese señor y en el entorno al taxi, entre el sector del parqueadero y la puerta principal del hotel, se presentaron esos hechos. El altercado se habría presentado después de que la mujer se negara a entrar al hotel con el futbolista y se la golpeara de tal manera que le causó heridas de consideración. La golpiza quedó grabada en las cámaras de seguridad del hotel, que anunció que entregará el video a la fiscalía. Pienso que el desenlace de una noche de diversión, una situación de tragos posiblemente, pero en realidad no tenemos más detalles al respecto. El jugador del Huila fue conducido por la policía ante la fiscalía, donde deberá responder por las lesiones personales ocasionadas a la mujer que lo demandó.